SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTek SKODA HORRO IMPORTANT ¡Gracias! De estos días ya verán de tanto en tanto que nos acostamos a la piscina para hacer las entrevistas sin olvidar la Infinity Pool, que está a la base de cualquiera lo importante. No han de estar allotjados obligatoriamente en este hotel RH Bairem para poder disfrutar de esta Infinity Pool y de las vistas maravillosas que tienen. N'hi ha packs, por decirlo de alguna manera, sobre todo en el cap de semana, para venir y disfrutar de estos espais. Pero venimos así para hablar de otras cuestiones. Parlem hoy de... Ellos son joves, podrían decir que están sobradamente preparados. Son empresarios, son emprendedores, se arrisquen, porque emprender un proyecto empresarial siempre es un riesgo, pero están seguros. Y ahora, como ya que la Unión hace la fuerza, la Unión hace la fuerza, han creado y acaban de cumplir un mes de vida oficial con la asociación de jóvenes empresarios de la SAFOR. A GEMSA es el nombre. Y parlem con una buena representación. Si es que, si estás ahí, eres jove, si tienes alguna idea empresarial en el cap, estás dubtando, esperemos que ahora es que es de dubtes y tienes un lugar a acudir para poder desarrollar este proyecto empresarial. En hablar de una nueva asociación, no podría faltar la seua presidenta, Ariadna Yodrá. Ariadna, muy buena vesprada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya habíamos hablado en alguna ocasión en ese espai de fira Mercat Gandía, la veritat, pero ya parlem de GEMSA, la Asociación de Joves Empresarios de la SAFOR. Y has venido acompañada por la vicepresidenta Lourdes Pérez. Lourdes, muy buena vesprada. Buenas vesprada. Y el tresorer, pesa clau en una asociación, per allo del financiamiento, la economía que estiga bien gestionada, per a todo el buen profit, Emilio Gómez. Emilio, muy buena vesprada. Buenas tardes. Bueno, Ariadna Yodrá, de Soluciones Inmobiliarias, Lourdes, Sui Belleza y Uñas, Emilio, EGM, Ingenieros, Show3 y tres perfiles diferentes de empresas. Eso es una representación de la variedad. Neva a parlare, pero la primera pregunta podría ser para la presidenta. ¿Qué es GEMSA y cómo nace la idea de la asociación? Bueno, GEMSA es un grupo de jóvenes empresarios que tenemos un proyecto, unas ideas, una mente inquieta realmente y tenemos mucha ilusión de echarlo hacia adelante. Nosotros, nuestra finalidad de esto es ayudar a personas que estén en el mismo nivel que nosotros, en el mismo rango, estén empezando a emprender o hayan cogido algún negocio o incluso gente que ya tenga su negocio, impulsarlos, ayudarlos y acompañarlos en todo el trayecto. A GEMSA, bueno, a GEMSA nace realmente de unas ideas, de juntarnos muchas tardes y de querer colaborar y realzar el tejido empresarial de la SAFOR. ¿Ha sido necesaria muchas charlas para poner en marcha la idea? ¿Para ir sobre seguro? Unas cuantas, unas cuantas. Bueno, y supongo que mucha incertidumbre, pero bueno, la cuestión es, diuen que quien no ha comenzado a caminar no avanza y es el que he hecho vosotros. ¿Objectivos y valores? Podríamos decir, ¿quién son esos objetivos y valores de la Agencia? Bueno, lo más importante es la visibilidad y después la confianza y el recolzamiento que pueden recibir al unirse a nosotros. Claro, la visibilidad, acabas de decir, es importante porque al principio yo comentaba que tal vez algunos jóvenes están veiendo nos y diuen, ostras, yo hasta ahora no me ha volgut dar el paso para no sentirme recolzado, para no tener referencia y ahora la asociación tiene las puertas abiertas para obtener esa visibilidad. Y de hecho, el 23 de marzo, creo que fue la presentación oficial de la Agencia, ahí fue un marketing digital, fue una reunión de trabajo y ahí ya hablabas de ese concepto con el cual nace Agencia, que es la unión hace la fuerza y esa unión es la que os mueve, ¿no? Sí, completamente. Al final es crear una red de contactos y poder unirnos entre nosotros para ayudaros. Para ayudaros. El estar unidos, es important, ya no només dices de GEMSA, el fet que estigamos en la Federación Empresarial de la SAFOR-FAES es important pertáñer a esa federación. Realmente para nosotros es un orgullo pertenecer a FAES porque estar dentro de un ente de esta entidad que reúne tantas asociaciones empresariales de aquí de la SAFOR, pues la verdad es que es un orgullo. Y después un poquito también va acompañado de los valores que decía Lourdes. Al final lo que buscamos es apoyo, buscamos visibilidad. FAES es el ente que nos proporciona esa visibilidad de cara a otras asociaciones y el apoyo también de ellas. Bueno, además la Federación Empresarial de la SAFOR-FAES está en contacto con la Confederación Valenciana, la CEF, es decir, y ahí son poder tener referencias de dinámicas de trabajo, hay líneas de subvenciones, que también es muy importante, y yo no sé si eso se puede conseguir formar en parte de la asociación. Parlemos entre ustedes de esa importancia de estar en la asociación. ¿En qué beneficia? A ver, realmente, pertáñecer a una asociación el beneficio ahora es comenzar mucho. Yo, por la trayectoria de empresa familiar, ya pertáñecer a una asociación, y desde la mi experiencia, yo voy a comenzar un proyecto totalmente diferente al de la empresa familiar. No obstante, a mí, la import que tenía yo era que yo misma no me lo creía. Entonces, yo no sabía que ese proyecto iba a funcionar. Y cuando voy a estar hablando con personas que estaban en el mundo empresarial, me van a dar un recolzamiento. Entonces, estar unidos en personas afines a tú es lo mejor. Y, bueno, los mis compañeros les van a contar también la su experiencia. ¿Quién es la experiencia en la importancia de estar asociados? Bueno, pues en el meu caso... Tú, Lourdes, tú eres... Ahora hablaremos, Ariadna, Soluciones Inmobiliarias, para conocer ese sector. Entonces, soy belleza y uñas, ¿no? Sí, el meu negocio va a comenzar fa uns 12 años. Vas a comenzar yo sola. Y, bueno, pues al principio, muchos dubtes. No sabía para dónde tirar. Y lo que más me va a costar va a ser ampliar. Ampliar lo que es el negocio, porque va a funcionar muy bien desde un principio, pero yo, en las meas creencias, de la mea familia que también venía de una empresa, pues siempre tenía mucha importancia. Y lo que estábamos hablando, a través de contactes, pues vas a hacer unas formaciones, cuando has comenzado a ampliar, a gestionar lo mejor. Y a día de hoy, pues después de 12 años, la verdad es que me va muy bien. Y somos una empresa ya de 6 personas y tirando adelante, espero que pongamos ampliar mucho más en un futuro. Bueno, 12 años, eso quiere decir que las cosas están haciendo bien. Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta. Pero aguanta 12 años una empresa y hay una patria de 6 personas. Sí. En el tu caso, Emilio, te dicen, EGM Ingenieros, ¿qué les puedes contar de tu experiencia? Pues mi experiencia, la verdad es que, bueno, comencé yo solo, no tenía ninguna referencia previa, entonces me encontraba un poquito perdido en este mundo empresarial, en el que decidí emprender por mi cuenta. Después de haber estado unos años trabajando por cuenta ajena, pues bueno, descubrí que realmente lo mío no era trabajar en una empresa por cuenta ajena, sino montar mi empresa y hacer un poquito las cosas a mi manera, con mi estilo. Y ese fue lo que me animó un poquito a iniciar esta aventura. Porque tú tienes 28 años, recién cumplidos. EGM Ingenieros, ¿cuántos años hace que...? Un añito. Va a cumplir ahora. Un año. Un año reciente. Sí. Es una criatura la empresa. Sí. ¿Recuerdas el día que decidiste la firma, por decirlo de una forma, ya está? Ya estoy aquí metido, ya no he vuelto atrás. ¿Recuerdas ese momento? ¿Por anoche dormiste tranquilo? ¿O dijiste qué he hecho? Un poquito de todo. Un poquito de todo. En la previa, antes de iniciar mi actividad como autónomo, sí que estaba ahí como un poquito dudando, ¿no? Pero una vez que estaba hecho, dije, mira, ya está hecho. Ahora para adelante y ya está. Y después de un año, el balance que haces... Genial. No te arrepientes en ningún momento. Para nada. Para nada. Cada día más contento, más ilusionado. Y, bueno, al final, para mí es una recompensa, ¿no? El hecho de que tú veas cómo tu negocio crece, cómo te va ganando clientes, cómo los clientes salen agradecidos, ¿no? Porque muchas veces les solucionas problemas que no podrían solucionar por su propia cuenta. Y le ayudas a esa gente, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es una recompensa muy grande. Vendamos un poquito más. El proyecto de cada uno de vosotros. Ahora hablaremos de esa variedad, ¿no? De perfiles de sectores productivos, que es lo que hace rica esta comarca de la Asafor. Ejeme Ingenieros. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que vendes? Bueno, yo tengo un despacho consultoría de ingeniería. Entonces, bueno, pues ayudo a industria, en este caso a tejido empresarial de Asafor, a que crezca ofreciéndole soluciones tecnológicas, innovadoras, licencias de actividad ambientales, informes periciales, que en muchos casos, pues bueno, son necesarios, ¿no? Por litigios, intentar mediar de forma técnica entre distintos problemas que pueda haber. Yo no sé si en algún momento, estaba pensando mientras lo estabas diciendo, he dicho 28 años, si en algún momento te has visto en la situación, sería un poco no agradable. Es decir, no me fío, es demasiado joven. Sí, muchas. El hecho de ser joven, hay gente que le dice, no, no tiene experiencia. Sí, sí. Sigue dándose esa situación. Sí, sigue dándose, sigue dándose curiosamente. Y realmente, lo que yo intento transmitir es que los jóvenes realmente tenemos soluciones innovadoras. O sea, más allá de que no tengamos experiencia, que realmente es cierto. O sea, una persona con 50 años tiene como mínimo 30 años de experiencia laboral. Entonces, contra eso no puedes luchar, pero sí que es verdad que conocemos las nuevas técnicas, conocemos las nuevas tecnologías, sabemos llegar también a la gente joven, que en muchos casos, digamos que las personas que llevan más tiempo en el sector no saben llegar a ese nuevo empresario, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, alguien que se dedica a la industria, un emprendedor que va a abrir una fábrica, no busca un ingeniero en las páginas amarillas, como se podía hacer a lo mejor hace 20 años. Claro, eso es una historia. Ahora mismo utiliza Google, utiliza otro tipo de plataformas digitales, en las que a lo mejor estas personas no están visibles ahí. Bueno, capacidad de conocimientos, es lo que tenéis. Lourdes, su belleza y uñas, el nombre de la empresa ya sitúa en el sector, un sector que cada vegada té mayor presencia, parem en Gandía, en la resta de la comarca, Asimla Safor es un buen ejemplo del crecimiento que ha patido este sector productivo dedicado a la estética, ¿no?, de belleza, uñas. Tal vez, es importante saber el client a donde va, que sea un lugar de profesionalidad absoluta. Sobre todo. Es importante por ello de ese intrusismo que puede hacer perillar, y en este caso, visitar la salud. Sí, sí, sí. Es importante saber a dónde va. Sí, sí, sí. Y ahora más, que cada día por internet tenemos mucha más información, la gente ve, ofrecen los productos y a veces nos da la sensación de que incluso hasta saben más que nosotros. Y bueno, pues allí en suyo oferimos todos los tratamientos faciales y corporales, y somos especialistas en los ungles de gel. Ahora mismo, ese mundo está en superalza. En tu caso son 35 años, tú estás en Gandía, ¿verdad? Sí, en Gandía. En Gandía. Tú, Emilio, estás en Gandía y Jávea, ¿verdad? Eso es. Gandía y Jávea, lo mismo que Soluciones Inmobiliaria, que es la empresa Tewa, Ariadna. Empresa familiar. Tú estás en Gandía y Jávea. Es una empresa familiar, ¿no?, que tú te has decidido a replegar el testimonio de ton pare, veritat. Sí, exactamente. ¿Va a ser iniciativa a Tewa? ¿Tú vas a proponer ton pare? ¿Cómo va a estar esa negociación? Vale, pues todo esto empezó con que acabé los estudios y tuve la oportunidad de emprender, hacer un proyecto nuevo. Como ya he dicho antes, yo tenía mucho miedo porque yo no me lo creía lo que estaba haciendo. Sí. Entonces ya le propuse a mi padre empezar con él y coger un poco de experiencia en el sector, porque el proyecto era de renting inmobiliario. Entonces yo quería coger experiencia y también ver cómo se trabajaba, porque yo soy consciente de que de un día para otro, de acabar la universidad, yo no podía coger una empresa y decir, aquí estoy yo, hacerme caso. No, no es así, no funciona así. Entonces poco a poco he ido cogiendo el testigo, abrí la oficina de Jávea para expandir también y coger la provincia de Alicante. Sí. Entonces así fue un poco. Ah, ¿y te arrepientes en algún momento o todo lo contrario? Para nada. ¿Y crees que te queda mucho por aprender todavía? Me queda muchísimo. Porque ¿cuánto tiempo llevas tú llevando un poco las riendas, por decirlo, de soluciones inmobiliaria? Yo llevo dos añitos. ¿Dos años? No, bueno, no llega, no llega. Ajá, o sea, te queda mucho por aprender todavía. Muchísimo. Y disfrutando. Sí. Es importante, es importante ya disfrutar del negocio. El día a día, ¿es importante estar en un trabajo en el que uno disfruta? Es el vostre cash. Muy importante. Se hace menos pesado el trabajo. Claro. Bueno, si lo disfrutas, al final no tienes la sensación de estar trabajando, ¿no? Sí. Es como, bueno, al final haces de un hobby tu vida. Ajá. Lo que no lo haces de hacer más fuerte a federaciones, otras federaciones, otras confederaciones. El paráigües va a ser más pensable. Yo no sé si en el test que porteu, porque acabo de ir del ford, pero ¿heu realizado algún contacte? Yo no sé, en el ámbito privado, público. Pues en el caso de las administraciones públicas, nosotros no nos inclinamos hacia ningún partido político. No obstante, quien se acerque a nosotros para cualquier cosa, nosotros estamos abiertos. Y en el caso del ámbito privado, sí, hemos realizado reuniones con otras asociaciones y vamos a hacer eventos, sinergias con ellos. También, porque esto se trata de crecer, no simplemente es quedarnos nosotros como jóvenes empresarios, una asociación, sino coger también experiencia de otras personas. Así es, retroalimentarse, ir creciendo en ese sentido. Dos cuestiones, yo me gustaría destacar, ¿no? El tema de la variedad de sectores que tenemos productivos, porque esto siempre que hablamos con FAES, bien sea su presidente, Juan Pablo Tur, o responsables, tenemos a Ramón Soler, vicepresidente del Ciclo de Economía de la Safort. También siempre que hablamos con la patronal, por decirlo de alguna forma, hablamos de ese potencial, que es un punto a favor, ¿no? De la variedad de sectores productivos que se repite con agencia, ¿no? Eso es. Bueno, el ejemplo lo tenemos aquí en la Junta, ¿no? Tenemos sector inmobiliario, sector de estética, tenemos placas solares también, ingeniería en mi caso, tenemos un coach de entrenamiento. Entonces, bueno, estamos un poquito reflejando también, mediante la Junta, la variedad de sectores que hay aquí en la Safort. Así es, variedad que irá incrementándose, porque lleváis cuatro días consejos. Vamos a acabar con algo práctico. ¿Algún joven empresario, bueno, joven emprendedor o empresario, que decíais que quiera dar un lanzamiento, un empujón al su proyecto empresarial? Yo no sé si sería más atrevido demandaros consejos para esos jóvenes emprendedores. Bueno, lo primero es inscribirse en la GEMSA, lo primero que tenemos que hacer. Y, bueno, en general, pues intentar estimar mucho la trabajo en el sector en el que estás, porque si no estimes el teu ofici, la teva professión, es imposible aguantar lo duro que es emprendre, porque se te surgís molts dubtes, pero si te agrada lo que estás haciendo, siempre tienes mucha más fuerza para poder continuar. Ah, y recolzar-se uns als otros, y escuchar, preguntar, y siempre te has acostado una veu de la experiencia, porque muchas veces el que uno piensa es, buf, el papeleo, buf, la cuestión administrativa. Es farragós, pero en la GEMSA es donar esa ayuda, ese recolzamiento para seguir todos los trámites. Es importante. Sí, sí, nosotros lo que hacemos es brindar esa ayuda. Por ejemplo, viene un joven emprendedor que está empezando ahora, nos dice, Jolín, no sé dónde acudir en el ayuntamiento. Pues, bueno, pues le podemos dirigir a una persona, porque nosotros ya la conocemos. El hecho de referenciar ya suma puntos. Así es. Pues muchísimas gracias, Ariadna, Emilio, Lourdes, gracias por acompañarnos. Llarga vida a GEMSA. Porteu un meset, prácticamente, desde el 23 de marzo, ya que acabo de cumplir el mes. Así es que seguirem parlant, para ver cómo evoluciona esta asociación. Tenemos el recolzamiento de los mayores de la casa, que es FAES, así es que debe ser seguro que ese camino no será fácil. No hay que trabajar día a día, pero pasión es lo más importante. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Es decir, joves empresarios, joves emprenedores. Important tener un referente y tener algún lugar donde poder encontrar recursos y veos que lo faciliten. Que le digan, pues mira, el que acaba de ver la presidenta, primero has de andar cap así, cap allá. Es importante, agafen de la mano y en adelante. Pero el proyecto el té uno en el cap y el día a día se hace complicado, pero ya hemos visto después. Es posible superar esos inicis complicados y ya después ya m'ajuda mejor que mejor. Agenza, Asociación de Joves Empresarios de la SAFOR, que ve de la mano de FAES, la Federación Empresarial de la SAFOR, la patronal de la comarca. Gracias por su acompañada un día más. Es un placer y ya saben que los esperamos cada día de dilluns a divendres así, en Tele SAFOR. Emprenden así, en TN5 Grupo Dimendi, fent la compra, el mejor jove, porque así pueden tomar la mejor selección de marques casual sport. En exclusiva, por ejemplo, en la colección de Desigual. Así, en TN5 Grupo Dimendi. Important, hemos de rebutjar imitaciones. Les marques originales, solo las podemos encontrar así en Tele 5 Grupo Dimendi, la única botiga autorizada en Gandía. Hemos de rebutjar imitaciones. Marques como Tommy Jeans, CPP Jeans, Laila Nescot, US Polo, Tifosi. Important, no oblideu, comoditat a l'hora de comprar. Si aparqueu en els pàrquings públics de El Prado i El Serpis, en realizar la compra así, presenteu el tíquet i aparcament gratuït. Ya sabeu, TN5 Grupo Dimendi, así, en el carrer major de Gandía, número 34. TN5 Grupo Dimendi. TN5 Grupo Dimendi. TN5 Grupo Dimendi. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horror Import. Frente Dulce Sol. Skoda Horror Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.